Ya llego para el Perú y el mundo La alegría de nuestra bailia En la voz de Rosa Guamaní Rosalindas de Quiñota ¡Esos aplausos! 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 Nos vamos recorriendo todo el Perú Junto a los tentadores de Chumbivilcas De Clemente Elías Y saludamos a Francisco y Elías Puma Y cascarillas, chai, pimienta, canela Y cascarillas, chai, pimienta, canela Y cascachos, mulanacay, que quiero un agua de pie Y cascachos, mulanacay, que quiero un agua de pie Huay, tia, tia, huay, tia, huay, tia, huay, tia Huay, se lo peñare, copere, poca, poca, y pa Peca, se lo peñare, copere, poca, poca, y pa Huay, tia, tia, huay, tia, huay, tia, huay, tia, huay, tia Camita Chumbivilcas, nuestra tierra Vamos Isaías López Florentino Guamaní Y para Liz Araceli Leocalla Con la linda tierra de Quiñota Y somos tentadores De Chumbivilcas